Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hago este vídeo para dar la cara y para decir que estoy orgulloso de pertenecer al mejor club del mundo, el Barcelona y de ser fan del mejor jugador de todos los tiempos Lionel Messi Como ya se sabe, pues Messi se va Se nos va Messi Se nos va Messi porque nos han puesto pegas Nos han puesto pegas Un señor que no quiero decir es que no me dan ganas de mencionar su nombre ha sacado no sé de dónde la masa salarial que por cierto en la época de Bartomeu era barra libre y resulta que gana Laporta ahora mismo y pone una masa salarial para que Messi no siga del Barcelona Ustedes ya sabéis a qué me refiero yo Ya sabéis a qué me refiero ¿Quién es ese señor? Hay una mano negra detrás de esto pero vamos Clarísimo Clarísimo que hay una mano negra detrás de la marcha de Messi Al final han logrado lo que querían que Messi se va y deja al club de sus amores que por cierto está roto Messi está roto es información Messi está roto de dolor está súper emocionado con su familia le está arropando a su familia y está roto de dolor no puede ni hablar y no sé si mañana va a poder dar una rueda de prensa o no Laporta lo ha intentado Messi lo ha intentado el padre de Messi lo ha intentado pero finalmente las pegas que han puesto esas personas que son anticulés y están en contra del Barcelona han obligado a Messi que se vaya y que deje el club de sus amores lo siento no puedo grabar más no puedo no puedo no puedo hablar esto ha sido todo por hoy amigos culés muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo